La familia Suárez-Suárez espera darle próximamente medallas a Colombia. Julián, de 24 años, estará en la pista de los Juegos Panamericanos de Toronto y su hermano Santiago, de 14, competirá en el Mundial de BMX en Bélgica. Desde que nacieron los hermanos Suárez, hace 24 y 14 años, se inclinaron por la bicicleta. Julián comenzó en el biciclo y estuvo allí durante siete años, pero cambió de disciplina y pasó al ciclismo de pista. Una lesión que tuve en el año 2010, la cual me llevó a tomar nuevos horizontes, buscar otras facetas deportivas. Mientras tanto, su hermano Santiago se acostumbró tanto a ganar en el BMX, que fue apodado el Huracán. Yo ganaba mucho, entonces por ese mes me pusieron cuando pequeño. Cada uno se destaca en su especialidad. Julián, con la Selección Colombia de Pista, se convirtió en el mejor arrancador del país. Se trata de dejar impulsado al equipo para que un segunda vuelta y un tercera vuelta terminen por completar la prueba. Mientras Santiago es el mejor en su categoría de los 14 años, élite, en Colombia y Sudamérica. 50 títulos y llevo 10 años. Los dos seguirán entrenando para lo que se avecina, los Juegos Panamericanos en Toronto, Canadá, y el Campeonato Mundial de BMX en Bélgica.